¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya basta! ¡Hiciste suficiente, papá! ¡Ya puedes dejar de pelear! ¡Ya no sigas, fórmete! ¡Ya lo ríjense, padre! ¡Por favor! ¡Deténganos! ¡Ya no sabemos cómo va a terminar! ¡Deténganos, por favor! ¡Adiós, por favor! ¡Golos, por favor! Escucho a un bebé llorando por ahí, todo va a estar bien. No llores. Papá va a matar a los hombres aterradores y a todos los hombres malos. Está muerto. Adán ya está muerto. Está muerto. ¡Suscríbete al canal!